¡Suscríbete al canal! Este grupo que forma parte de toda una red que se ha extendido afortunadamente en todo el país, hay alrededor de 40 grupos de teatro comunitario, la mayor parte de ellos surgieron a raíz de 1983 del trabajo de los chicos de Catalinas del Sur, que es un grupo de teatro de La Boca, que comenzaron a entusiasmar, dicen ellos, a distintas comunidades con esta idea de hacer teatro con vecinos, pero también para vecinos. Rompiendo esta lógica de que el teatro o el arte en general es un espacio al que solo puede acceder determinada gente que ha atravesado estudios o determinado grupo social, sino que lo que hacen es rescatar las experiencias de cada uno de los lugares, la historia, su identidad, sus saberes, para en base a eso construir las obras y también generar una transformación. Porque hacer teatro en comunidad a lo que apunta justamente es a unir más todos esos lazos en cada uno de los barrios donde se desarrolla. Y estas distintas experiencias de los vecinos también fueron retratadas y volcadas en varios libros, ¿no? En varios libros sí, tuve la oportunidad, como decíamos cuando estábamos charlando con Lala, que desinteresadamente me prestó uno de esos libros. Decime que lo trajiste. Que lo traje, sí, así que vamos, para que lo vea que todavía lo tenemos y que prometo devolverlo en condiciones, me prestó el libro de Edith Scherr, que es una de las principales teóricas del teatro, de los teatros con vecinos que hay en todo el país. Lo que hizo fue reconstruir todas estas historias en este libro, que fue muy interesante y que, bueno, esperamos que todos puedan compartir. Bueno, cuando lo termines, me lo pasas a mí eso. Te lo pasamos, dale.